Hola amigos y aquí me encuentro en My Cosmetic Surgery, muy feliz de contarles que voy a estar cada semana haciendo reportajes a los pacientes, todos los procedimientos que hacemos en la clínica y todo lo que usted debe saber antes y después de la cirugía. Soy Alice Sánchez y les recomiendo 100% My Cosmetic Surgery, 305-264-9636.